Se utiliza un taladro cilíndrico con un radio de 5 centímetros para perforar un agujero a través del centro de una esfera con un radio de 7 centímetros. Queremos encontrar el volumen del sólido en forma de anillo que queda. Primero veamos esto gráficamente. Si graficamos esta esfera con el centro en el origen, se graficará aquí en azul. De nuevo, la esfera tiene un radio de 7 centímetros. Si perforamos a través del centro, con una broca que tiene un radio de 5 centímetros, eliminaríamos el volumen dentro del cilindro rojo, que tiene un radio de 5 centímetros. También graficé el plano C en amarillo, porque recuerde, si configuramos una integral doble, y la función f de la coma x y no es negativa, sobre el área en el plano C, nos daría el volumen dividido por la superficie en el plano C. Entonces, si miramos hacia abajo en el plano C, observemos y integramos f de x,y, lo que nos dio la parte no negativa de la esfera, sobre esta región entre un círculo con un radio de 5 centímetros desde la broca, y un círculo con un radio de 7 centímetros, desde la esfera, podemos determinar el volumen sobre el plano C. Y si multiplicamos esto por 2, debido a la simetría, podemos encontrar todo el volumen que quedaría después de perforar a través de la esfera con una broca con un radio de 5 centímetros. Volviendo a nuestro trabajo, la ecuación de una esfera con un radio de 7 centímetros, centrada en el origen, sería x al cuadrado más y al cuadrado. Más z al cuadrado, es igual a 7 al cuadrado, o 49. Entonces, si resolvemos esto para z, podemos determinar f de x,y, que luego podemos convertir a una función polar en la forma, f de r,t. Entonces, para resolver z al cuadrado primero, tenemos z al cuadrado igual a 49 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y ahora tomaríamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, lo que nos daría z igual a más o menos la raíz cuadrada de, voy a escribir esto como 49, y luego, en lugar de menos x al cuadrado menos y al cuadrado, voy a escribir menos la cantidad de x al cuadrado más y al cuadrado. Observe como aquí, z es positivo y negativo, pero debido a que queremos la parte que no es negativa, vamos a dejar que f de x coma y ser igual a la raíz cuadrada positiva de 49 menos la cantidad de x al cuadrado más y al cuadrado. Así que ahora necesitamos encontrar nuestra función f de r coma teta. Bien f de r teta coma, sería igual a la raíz cuadrada de 49 menos r al cuadrado. Porque recuerda, r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora trabajemos para configurar nuestra integral doble en forma polar, para encontrar el volumen. El volumen sobre el plano si sería igual a la integral doble de f de r teta coma, que ahora sabemos es la raíz cuadrada de 49 menos r al cuadrado. Y recuerda que para la forma polar tenemos r de r de teta. Y ahora necesitamos encontrar una integración limitada para r y teta, que rastrearía esta área en el plano si. Notaremos que r comienza a las 5 y sale a las 7, que nos dan la integración limitada para r, integramos con respecto a r de 5 a 7. Y luego para rastrear esta área, necesitamos rotar una revolución completa, lo que significa que nos integramos con respecto a teta desde 0, hasta 2 pi radianas. Ahora, esto solo nos da el volumen por encima del plano si, por lo que tenemos que multiplicar por 2, para obtener el volumen total que queda después de perforar la esfera con la broca, con un radio de 5 centímetros. Así que no olvide que podemos multiplicar por 2 para obtener el volumen total. Sin los dos, solo obtenemos el volumen por encima del plano si. Ahora varnos a evaluar esto en la siguiente diapositiva. Observe cómo encontrar el integrativo con respecto a r, tendremos que realizar una sustitución de u, y tendremos u igual a 49 menos r al cuadrado, por lo que el diferencial u es igual a 2 r de r negativos. Porque tenemos r de r aquí, sigamos adelante y dividamos ambos lados entre dos negativos. Entonces sabemos que la mitad diferencial u negativa es igual a r de r. Ahora, para ayudarnos a encontrar la antiderivada, escribamos todo esto en término de u entonces tendríamos u a la mitad, o la raíz cuadrada de 49 menos r al cuadrado. Y luego, para r de r, tenemos un medio diferencial negativo entonces, observe cómo encontrar el antiderivado, con respecto a u, tendríamos una media negativa. U a las tres mitades, dividido por tres mitades, o multiplicado por dos tercios, lo que significa que con respecto a r, tendríamos una media negativa, no u a las tres mitades, pero 49 menos r al cuadrado a las tres mitades. Y así dividiendo entre tres mitades, multipliquemos por dos tercios. Observe cómo esto se simplifica aquí. Tenemos un tercio negativo, tenemos dos aquí, así que sigamos adelante y escribamos esto como negativo dos tercios de una integral de cero a dos pi. Y luego solo tenemos la cantidad 49 menos r al cuadrado de las tres mitades, que debemos evaluar a la siete, luego a la cinco y luego encontrar la diferencia. Entonces tendríamos dos tercios negativos, una integral de cero a dos pi. Observe que cuando r es siete, tenemos la cantidad 49 menos siete al cuadrado, a las tres mitades, menos, cuando r es cinco. Tenemos 49 menos cinco al cuadrado para las tres mitades. Simplificando, tenemos dos tercios negativos, multiplicado por una integral de cero a dos pi de, bueno, aquí vamos a tener 49 menos 49 en las tres mitades, eso es cero. Y luego tenemos menos, esto sería 49 menos 25, eso es 24, a las tres mitades. Entonces, debido al signo negativo, tenemos 24 negativos elevados a la potencia de tres mitades. Pero un negativo por un negativo es positivo. Positivo dos tercios positivo 24 a las tres mitades, multiplicado por una integral de cero a dos pi. De de teta, o una de teta si queremos. Entonces tenemos dos tercios por 24 a las tres mitades, por la integración de un respecto a teta. Sería teta. Así que finalmente tenemos dos tercios por 24 a las tres mitades, veces, tendríamos dos pi menos cero. Que podemos escribir como 4 pi dividido por 3 por 24 a las tres mitades. Ahora podríamos simplificar 24 a las tres mitades, pero voy a seguir adelante y dejarlo en esta forma, y también obtener una aproximación decimal para el volumen. Entonces tenemos 4 pi, dividido por 3, y luego multiplicado por 24, elevado al poder de tres mitades, que sería aproximadamente 492.4991. Y debido a que el radio estaba en centímetros, el volumen sería centímetros cúbicos. Volviendo a nuestro gráfico por última vez. Acabamos de encontrar el volumen que quedaría, si tuviéramos esta esfera con un radio de 7 centímetros, y perforamos el centro con una broca con un radio de 5 centímetros. Entonces encontramos el volumen de la esfera que está fuera del cilindro graficado en rojo. Espero que hayas encontrado esto útil.